3, 1, 2 A ver, dice A ver, asegúrate esa canción Vamos a ver, vamos a ver Por ese palpitar Que tiene tu mirada Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama circular Que existe entre los dos Tratando de simular Tan solo un amistad Mientras que en realidad Aquí no se agita la pasión Que muerde al corazón Y que obliga a renaciar ¿Cómo dice? Yo te amo Yo te amo Tus rayos de rubí De rojo carnesí Parecen muy popular Y mil cosas que me van a hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a aquí Me siento desangrado Sin poder compensar Tratando de decir Tal vez será mejor Me manche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al ritmo de gritar ¿Cómo gritamos? Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Vamos a ir Que sus labios de rubí De rojo carnesí Ahora se murmuran Mil cosas que van a hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrado Sin poder compensar ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida Entonces mi gusto Tomas de mí Tomas de ti Tomas de ti Ven Que pensaste De amarte Me acabe Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Y Ve Ve Que el tiempo Corre Y nos Se para Una vidita Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será de ti Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí No sé si gusto más de ti No sé si gusto más de ti No sé si стороны más de ti ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como se dice? Sí Sí ¡Ay Las cosas de los dos, no tengo caso ya, caerán hasta la verdad. Se arrepobrece aquí, fuera sin condición, te vienes a partir. ¡Venga! ¡Aquí en mi catanán, ya te estuve llorando! Esperando encontrarme en mi Dios, que me hicieron de la gente. Vamos a practicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí no hay otro tiempo Un poco de esto y un poco de yo Para que nuestro ayer es un triste recuerdo ¡Vamos! ¡Glárguense! ¡Glárguense! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Se volvieron a su alma cuando se hagan todo el corazón! ¡Ven! ¡En fin! ¡Mierda, señor! ¡Jajajaja! Ojciec y Sierre, a Báscoa, no te vengo, no te vengo. No te vengo, no te vengo, no te vengo, no te vengo. ¡Gracias! 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 Pensé en la matar Me subí así De la cuba más alto Y tirarme a matar Y de ver que ama Y a mirar A un niño hasta que me suena Que ni cara Me supo engañar Vamos a ver A su abrazo A su abrazo Que en otros brazos También madurada Dormir tanto La mujer Que tanto a mí Tu risa maratera Y yo despertándote Tiempo Que ni quiera Olvido Que lo haría Mira conmigo Mujer 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 Eran los almas ya por el paparaz, Y ni creen que jamás, Ni cansan más. Yo, mi tanta hora, En el tanto ambiente, Un río en la mañana, Y yo, mi vida, En el tanto ver, No, mi vida, Y yo, mi vida, Y yo, mi vida, Fíjate, Piente.